Nos tengo que comenzar lamentablemente con una muy triste noticia que ha empañado definitivamente el luto del ambiente de la música regional mexicano. Tenemos que hablar del fallecimiento de María Fernanda y tomamos asiento para contar con todo el respeto que merece esta noticia. Es la hija de Luis Ángel el Flaco con apenas 21 añitos. Le enviamos obviamente nuestro abrazo y más sentidas condolencias. Andrea Luis Ángel no es un misterio, ha pasado por momentos muy complicados con su madre. Ahorita con su hija María Fernanda, era hija de Maricruz Robles, la ex esposa de Luis Ángel. Y muchas personas se preguntaban que si era la hija o no, pues sí, era la hija porque en teoría la crió como su hija desde muy pequeñita. Exactamente y según medios locales María Fernanda entró a la playa Cerritos junto con otros dos jóvenes en la zona costera de Mazatlán y no logró salir con vida desafortunadamente. Y para conocer más detalles de esta dolorosa noticia nos vamos a México con Magali Ayala. Adelante Magali, cuéntanos. ¿Qué tal Andrea, Carlos? Imposible imaginar el dolor para esta madre de esta joven así como para el artista a quienes les mandamos nuestras profundas condolencias. Y bueno, ayer por la tarde noche su oficina de representaciones del artista dio a conocer en un comunicado en el que decía es el dolor más grande que uno puede sentir. Y bueno, según la Secretaría de Seguridad Pública María Fernanda, la hija del flaco murió ahogada la mañana de este lunes. El reporte explica que eran cerca de las 4.30 de la mañana cuando tres personas tuvieron dificultad para salir del mar. Uno perdió la vida. El coordinador de la policía acuática informó que las personas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes al momento de la alerta. Una persona que les brindó apoyo a la pareja, pero solamente pudo salvar al hombre. Una hora después, fíjense nada más lo que sucedió. El mar arrojó el cuerpo sin vida de la joven. Luego de este incidente, bueno, la institución ha hecho un llamado a la sociedad para que se respeten los horarios de la playa, chicos. Además de evitar introducirse bajo los influjos del alcohol. Por lo que ahora ya reforzarán los recorridos y quienes sean sorprendidos bajo estas circunstancias serán llevados ante un juez. Bueno, María Fernanda tenía 21 años y estudiaba cosmetología.